¿Quieres que yo te dé lo que no te debo dar? El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar ¡Ay, sol y luna! ¡Ay, luna y hielo! ¿Dónde estuviste anoche que mis ojos no te vieron? ¿Dónde estuviste anoche que mis ojos no te vieron? ¡Ay, ay, ay! Cuando tú besas mi boca ¡Ay, ay, ay! Yo por ti me vuelvo loca Tra-la-la-la, tra-la-la-la, yo por ti me vuelvo loca Tra-la-la-la, tra-la-la-la, yo por ti me vuelvo loca Si tú quieres el cordón, tijeras te traigo aquí Pa' que cortes el cordón, mi niño, que no lo puedes sufrir Pa' que cortes el cordón, mi niño, que no lo puedes sufrir ¡Ay, sol y luna! ¡Ay, luna y hielo! ¿Dónde estuviste anoche que tan guapo te pusieron? ¿Dónde estuviste anoche que tan guapo te pusieron? ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin vida mía ¡Ay, ay, ay! Que sin ti no sé qué haría Tra-la-la-la, tra-la-la-la, que sin ti no sé qué haría Tra-la-la-la, tra-la-la-la, que sin ti no sé qué haría Tra-la-la-la, tra-la-la-la, que sin ti no sé qué haría Que sin ti no sé qué haría